¡Hablas de la playa, viejosa! ¡Me va Lupe! ¡Cómo la quiero! ¡Me va Lupe! ¡Muchas gracias! que sí que sí que no que no que no lo que no que no se que no que no que no lo que no y eso es lo que no baila en la pista no se quitan siempre suak 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 y ahora tengo una vuelta mejor yo que no combina en tu veo nada de corazón no combina en tu veo mi corazón de corazón y 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